Tenés que probar esta palabra secreta milenaria y vas a ver como todas las puertas que hoy se te están cerrando se van a empezar a abrir. Es una palabra que muy pocos conocen, la mayoría ni siquiera la ha oído, pero es una palabra muy poderosa que te permite atraer y manifestar todo lo que estás buscando. Te permite desbloquearte cuando estás en un momento de tu vida en que está cerrado, en que no te sale nada. En ese momento tenés que usar esta palabra. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. Ya saben que yo soy un apasionado de la ley de atracción, del crecimiento personal, de los hábitos, de todo aquello que nos lleve a cambiar y transformar la vida por completo. Mi misión en esta vida es ayudarte a vos a cambiar tu vida, a mejorar, a ser tu mejor versión, lo mejor que puedas en este mundo. Y para eso estoy involucrado totalmente con el estudio de la ley de atracción, con el estudio de cómo hacer para mejorar, de cómo hacer. Y yo en mi vida lo pruebo todo. Todo lo que veo en internet, en libros, en textos, en lo que sea, voy, lo pruebo en mi vida, lo pongo en práctica. Y lo que me funciona lo traigo al canal, lo traigo como video, lo traigo en forma de información. Y lo que no me funciona lo desecho. Así que todo lo que ves en este canal realmente funciona. Y hoy vamos a hablar de una palabra que me encanta, porque tiene un secreto espiritual. Es una palabra que fue usada por Jesús, fue mencionada por Jesús en la antigüedad. Y que te permite abrir los caminos, liberar tu vida, salir hacia adelante. En esos momentos en los que no pegas una, no te sale nada, que decís, ay, pruebo esto y no me sale, pruebo aquello y no me sale. En ese momento tenés que repetir esta palabra. Es una palabra que tiene un poder impresionante. Todas las palabras que vos digas en tu vida tienen un poder y una energía particular que te permite crear. Todo lo que vos digas está creando. Tu vida, tu realidad, absolutamente todo. Porque al hablar estás decretando. Estás enviando tu energía, tu sensación, tu vibración, tu frecuencia. La envías al universo al hablar y el universo la capta, capta esas ondas. Y te devuelve todo lo que vibra en la misma frecuencia. Si vos hablas de prosperidad, el universo te devuelve prosperidad. Si vos hablas de amor y de buenas relaciones, el universo te envía buenas relaciones. Si vos hablas de salud, de energía, de vitalidad, de lo bien que te sentís, el universo capta esa vibración. Esa vibración impacta con las ondas del universo, como dice ahora la ciencia de manera más científica. Y el universo te devuelve eso que vos emitiste. Es así, literal, como funciona la ley de atracciones. De esa manera. Todo eso que parece tan difícil en un principio que decimos Ley de atracción, no puedo entender, o es para gente más inteligente, lo que sea. Es básicamente eso. Vibraciones similares vibran juntas. Lo que vos vibras, la frecuencia que vos emitís, va al universo. Y el universo te devuelve reflejado exactamente esa frecuencia que vos emitiste. Ni más ni menos. Y la forma principal en la que podés cambiar tu vida, es decir, cambiar tu vibración para atraer cosas distintas, es siendo consciente de tus palabras. Es cuidando tus palabras. Viendo y analizando. Pensá cada conversación que tenés con la gente. ¿De qué hablas? ¿Estás hablando del bien en el mundo? ¿De toda la prosperidad que hay? ¿O estás hablando del mal, de todo lo malo, de cómo la gente no le alcanza, de la pobreza en tu país, de la inseguridad, de lo que sea que haya? ¿En qué te estás enfocando? ¿Qué estás hablando? Porque eso determina la frecuencia que vos emitís. Déjame que te dé un ejemplo y lo vas a entender seguro. Mira, si vos vas caminando, vas por la calle, ves una remera, alguna ropa que te guste, decís... Guau, ¿cómo me gustaría tenerla? Entonces pensás automáticamente y decís, bueno, pero no puedo pagarla. Y seguís caminando. ¿Qué hiciste ahí? Emitiste una frecuencia de escasez. Estás vibrando en escasez y eso atraes. Aparte le estás hablando a tu mente subconsciente, le estás diciendo, no puedo pagarlo y listo. La mente subconsciente automáticamente se lo cree y refleja eso en el exterior, que no podés pagar las cosas. En cambio, si en la misma situación vos fueras caminando por la calle, ves esa remera que te gustó y decís... Tengo que encontrar la manera de cómo pagarlo. Tu mente subconsciente entiende otra cosa totalmente opuesta y te va a ayudar. Te va a ayudar a ver manifestado en el exterior eso que estás emitiendo. Es decir, que va a usar todo el hardware, todo tu hardware neuronal para ver la manera, encontrar la forma en la que puedas pagar esa remera que te gustó. Se trata de aprender a usar bien y de manera correcta la mente subconsciente para que te ayude a manifestar, a ver en tu vida eso que estás buscando. Bueno, pensá por un momento cada conversación que has tenido en tu vida, cada palabra que has dicho, cada gente con la que te has juntado, cada conversación que has tenido, cómo ha ido moldeando tu vida. Pensá cuáles son tus palabras principales, qué es lo que estás diciendo todo el tiempo. Porque eso es lo que vas a haber manifestado. Otro ejemplo, a mí me encanta este porque me pasa todos los días, o no todos los días, pero me pasa muy seguido decir, quiero salir a correr. Ay, no tengo tanta energía, no tengo tantas ganas, tanta fuerza. Si vos decís eso, automáticamente tu mente lo capta, lo entiende y te dice, sí, quedémonos en la cama, quedémonos un ratito más. Y no, se trata de decir las palabras, decir, cómo puedo encontrar más energía. Y salgo, empiezo a correr y a los 10 minutos ya estoy corriendo y estoy bien, pleno, enfocado, con fuerza. Pero fue porque le gané a mi mente, porque hablé palabras distintas. Por eso, cada vez que vos hablás, estás emitiendo un sentimiento. Primero pensás, después lo transmitís con tu boca y eso es lo que va al universo. Estás emocionalizando. Si vos decís, no sé, estás ante una dificultad y decís, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, estás emocionalizando eso, tu mente automáticamente va a acompañar tu cuerpo y te vas a sentir mucho más confiado, mucho más pleno y vas a decir, sí, efectivamente puedo. Te lo terminaste creyendo. Por eso las palabras tienen un poder importantísimo, hay que cuidarlas. Y esta palabra en particular de la que te vengo a hablar hoy es una palabra bíblica. Es una palabra muy importante porque viene la Biblia y para mí la Biblia es un libro muy importante. Es un libro que fue el más vendido de toda la historia y es actualmente, es un bestseller, el libro que más se ha vendido y dentro de la Biblia estaba la enseñanza de Jesús. Jesús es el metafísico más importante que ha tenido la historia. Si te preguntas por qué digo metafísico, sí, porque él usaba la ley de atracción. Él enseñaba metafísica, le explicaba a la gente cómo manifestar, cómo hacer milagros. Él le dijo a los apóstoles, le dijo a sus discípulos, los milagros que yo hago ustedes también lo pueden hacer y aún mayores. Quiere decir que nos decía que podíamos manifestar, podíamos hacer milagros, podíamos hacer lo mismo que él hacía, que era sanar enfermos, multiplicar los panes, transformar el agua en vino, un montón de milagros que él hacía que están detallados en la Biblia y nos explicaba exactamente cómo hacerlos. Por eso hay un pasaje en Marcos, creo que es el 7 al 34, si no me equivoco, en el que a Jesús le llevaron un enfermo, un hombre que era sordo y mudo, no podía hablar. Y ellos creían que si Jesús lo tocaba, él se iba a sanar. Y cuando Jesús recibió a este hombre, lo que hizo fue, le puso un dedo en la oreja, un dedo en su boca y le dijo la palabra, es falta, así como suena, que significa literalmente, ábrete. Lo que sucedió automáticamente fue que cuando él pronunció esa palabra, los oídos se abrieron y pudo empezar a hablar. Por eso dejame que te explique cómo tenés que usarla, en qué contexto y de qué manera para que tu vida cambie. Porque hay muchísima gente, yo conozco muchísima gente de verdad que usa esta palabra para traer buena fortuna, para alcanzar sus objetivos, por eso hay que saber cómo usarla, porque es una palabra muy próspera. Es decir, que es una palabra muy poderosa que se puede usar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, se me ocurre, si vos estás buscando un trabajo, actualmente, podés repetir, es falta, mientras visualizás en tu mente que recibís ese trabajo, esa oferta que estabas buscando. Lo que estás haciendo así es preparándote para recibir ese milagro, como lo que hacía Jesús. Y lo que estás buscando es una relación, cerrar ojos, te visualizás en una relación, te visualizás con la persona que querés, mientras pronunciás es falta, es falta. Es una manera espectacular, por eso para que lo hagamos, quiero que me dejes en los comentarios, quiero que le empieces a avisar al universo, a decirle lo que realmente querés. Poneme en los comentarios, yo recibo el efata de Dios en mi vida financiera. O si estás buscando otra cosa, si estás buscando amor, poné en mi vida amorosa. O en mi vida de salud. Lo que sea que estés buscando manifestar, podés usar esta palabra milagrosa. Probala, ponela en práctica y yo te prometo que tu vida va a cambiar. Pensá por un segundo todo lo que podrías lograr si la empezás a utilizar a partir de hoy. No voy a decir mañana, no voy a decir pasado mañana, en algún momento no. Si la empezás a usar a partir de hoy. Si te gustó el video no olvides también de suscribirte, activar la campanita, dejar un like que me ayuda un montón y mirar también este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de la ley de atracción para que cambies tu vida por completo.